Martes agitado en Coapa. Esta decisión sorprendió a todos. Ortiz ya decidió que no los quiere en el equipo. Antes de continuar, es muy importante que te registres y actives la campanita, así estarás al tanto de todas las novedades del club, rumores y el día a día del equipo. Aunque el Club América está actualmente en la disputa por el título del torneo Apertura 2023, su directiva, encabezada por Héctor González Iñárritu y Santiago Baños, presidente ejecutivo y deportivo respectivamente, está evaluando qué jugadores dejarán el club para la próxima temporada de la Liga MX. Un jugador que podría estar de salida, además de la probable partida de Roger Martínez, es Federico Viñas, quien podría haber disputado su último partido como titular con el Club América en el partido de vuelta de los cuartos de final el pasado domingo contra el Atlético de San Luis, debido a la lesión de Henry. Es importante destacar que, desde el último periodo de transferencias, los directivos del equipo azul crema han estado buscando un nuevo equipo para el jugador uruguayo en el panorama futbolístico de México. Estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Pachuca, sin embargo, al final de las negociaciones no se logró alcanzar un acuerdo favorable. ¿Cuáles son los planes del Club América en cuanto al sector ofensivo para el torneo Apertura 2023? El objetivo del Club América para el torneo Apertura 2023 es revitalizar su sector ofensivo para crear una competencia interna con el actual máximo goleador del fútbol mexicano, Henry Martín. Por lo tanto, no hay planes de renovar con Roger Martínez y están buscando la forma de desprenderse de Federico Viñas, quien tampoco es apreciado por el entrenador del equipo, Fernando Ortiz. Amigo, ¿también estás de acuerdo con las salidas de Roger Martínez y Viñas, sí o no? Deja tu comentario abajo.